¿Qué te parece de esta ley provincial que ha surgido hace un tiempo nada más, que se dio a conocer de a que el conductor que se encuentra en estado de ebriedad sea demorado 48 horas mínimamente en la comisaría a 30 días? Para mí va dependiendo del grado de alcohol o del incidente también, también creo que eso es una de las cosas que debe variar, dependiendo, claro, la gravedad. Si va a ser un accidente, pienso que está bien que sea demorado unos días, no sé si tantos días, pero también dependiendo, como le decía, de la gravedad del grado al que llega el conductor, más que nada eso. Y me parece bien, porque el conductor no tiene que estar ebrio cuando conduce, eso está mal. ¿Usted es conductor? Sí, sí, soy conductor, sí. ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace 10 años, pues, el conductor de moto. Bueno, pues yo que le diga, yo aquí, pues no sé cómo serán las cosas, pero, hombre, detenido, detenido, puede ser que lo tengan detenido hasta cuando se pase la borrachera. O, por ejemplo, si va drogado o algo, entonces sí, puede ser, porque se ve que ha tomado droga, pero por estar bebido, pues claro, eso se le puede retener hasta cuando, ¿qué te voy a decir?, se le pase la... eso. Sí, está muy bien, yo estoy de acuerdo con él, porque siempre el que toma más o menos lo mismo, siempre algo pasa cuando está con alcohol, porque tiene más coraje, corre más con el auto, y está bien. Yo con la edad que tengo nunca tuve problemas, porque siempre me cuido. Claro, ¿usted es conductor? Conductor, sí, tengo en mi camión. ¿Hace muchos años que maneja? Y desde el año 70 tengo camioneta. Y yo pensé, está bien, porque la gente ahora hay que llevar preso, porque la gente no hay, sí, porque hay muchos delincuentes y hay muchos drogaditos, y por eso, porque está bien, porque la gente hay que actuar como autoridad. Si a vos te pasara una situación semejante, ¿no?, de encontrarte una situación que te chocan tu vehículo, te chocan a vos, pasás un momento inoportuno por una persona que está alcoholizada. ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza? ¿Cuál es la sanción que se te ocurriría? Para mí, como le decía, dependiendo del grado, porque si fuera por mí, bueno, si me reconoce seguro, todo eso no pasa nada, pero si perjudica, digamos, si voy con alguien, sufre algún incidente que sea perjudicial para la salud, ahí sí pienso que se dé, digo, aumentar la gravedad o la cantidad de días o lo que sea, pero todo va dependiendo del incidente que ocurra. Siempre hay eso, siempre me encuentro, porque yo le respeto a todos, a todos, como peatón, como está conduciendo el otro, con todo, yo le respeto, pero hay muchos que no respetan. Y a mí me dice siempre viejo, ¿eh? ¿Qué haces hoy conmigo? ¿Qué molesta? Porque yo, si acá en la avenida tengo que manejar 40, ah, bueno, voy 40. ¿Por qué voy a correr y al rato estoy en la banquina? Así que hay que cuidarse, como todo, hay que cuidarse. ¿Y alguna vez le pasó alguna situación que dio alerta a su vida o la vida también de quién puede estar acompañándole? Y sí, me pasó ya una vez a mí, sí. Y por eso le aconsejo que hay que tomar cuando maneja. ¿Cómo ve hoy a los conductores? Y hay muchos que, viste, que están tomados siempre en el volante y corren cuando le persiguen. Sí, sí. Entonces, a prueba. Sí, 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 a prueba. ¿Cómo es en España? En España lo retienen hasta cuando se le pasa la borrachera. Y cuando se le pasa la borrachera, le echan una murta y, como te he dicho, le ponen el gato en el coche y no pueden mover el coche. De no ser que tenga un amigo que vaya, que no vaya a tomar alcohol, lo puede llevar. ¿Son conductores prudentes en España? Algunos, algunos sí y otros no. O sea, hay algunos que te pegan un golpe y se largan y no saben nada, como en todos los lados. Pero las leyes se cumplen. Sí, sí, allí las leyes, sí. Allí eso de pasarse un semáforo de estos así en rojo, eso tiene una murta y después le quintan un punto en el carnet. Claro, exacto. ¿Y usted conoce, por ejemplo, algunas multas, algunos valores de multas? Las multas son caras. Son muy caras. ¿De cuánto más o menos te estamos? A lo mejor son de, pues no te voy a desagerar, pero de 600 euros a 700. Mauricio, comentame, ya escuchaste la pregunta, queremos saber tu opinión. También comparto lo mismo que Kevin. Yo creo que tiene que ver la gravedad del incidente. Creo que si en este caso el accidente produce la muerte de una persona, me parece correcto, pero el tema de 30 días me parece muy tajante. Es decir, 30 días detenido, creo que tiene que ver la gravedad. Yo no sé si esto se evaluó o cómo es el tema. Esto queda a disposición luego, ¿no? Se estudia el caso de cada uno en particular. Exacto. Y sí, como te digo, para mí, digamos, 30 días me parece muy tajante. Yo creo que se debería evaluar la situación y la gravedad. ¿Y 48 horas? 48 horas sí, me parece lo correcto. Sí. Bueno, entonces a tener cuidad. ¿Son ustedes de salir? ¿A veces toman un poco cuando salen? No, no tomo, no tomo alcohol. Sí salgo, así que hay que estar atento. Hay que tener. No, no tomo, 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 no tomo Gracias por ver el video.